Hola, hoy hot cakes de zanahoria y especies nutritivos, saludables, deliciosos y energéticos. Comenzamos. Y aquí ya tenemos listos todos nuestros ingredientes que vamos a utilizar. Dos cucharadas de azúcar mascabado, canela una cucharada, nuez moscada media y jengibre media cucharadita. Una taza de zanahoria ralladas. Una taza de leche de almendras, es en este caso, puedes usar la que gustes. Una taza de avena, la ralladura de una naranja, dos huevos, una pizca de sal, es muy importante para equilibrar sabores. Una cucharadita de polvos de hornear y vamos a poner todo en la licuadora. Todos, todos los ingredientes que les mencioné. Todo lo vamos a licuar perfectamente bien, a que quede líquido. Le vamos a poner también media taza de harina de almendras, para que le dé más consistencia. Y opcional, un puñito de nueces picadas, pero estas no las vamos a moler. Lo ponemos en nuestra sartén. Y cuando esté burbujeando, lo podemos voltear y nos quedará listo. Aquí ya están listos nuestros hot cakes, para prepararlos de diferentes maneras. Aquí le vamos a poner un poquito de mantequilla. Y ahora le voy a agregar yogur. Como les digo, estos ingredientes son al gusto de cada quien. Le vamos a agregar un poquito de granola, que con unos hot cakes así ya tenemos un desayuno completo. Un poquito de miel de abeja, que esta también es a tu gusto. Y miren nada más, que delicia. Ahora vamos con otros dos. Vamos a prepararlos ahora de diferente manera, para tener varias opciones. Este es queso cottage, que es muy saludable también. Le vamos a agregar un poquito de zanahoria rallada. Y a este le vamos a poner miel de maple. Su sabor especiado, no saben qué maravilla es. Vamos a preparar otros dos. A estos le voy a poner yogur también. Este es de almendras. Vamos a esparcir bien, bien, bien la preparación. Ahora le voy a agregar unas frutas. En este caso son fresas, pero le pueden poner las frutas de su preferencia. Le agregamos una hojita de menta. Fresca. Y a este también le voy a poner miel de abeja. Ya se nos antojó a todos, ¿verdad? Hermosos. Hermosos nuestros hot cakes. Vean qué opciones. Y todas están muy antojables. Y deliciosas. ¿Qué tal, eh? Para un desayuno sensacional. Para empezar tu día con muchísima energía. Espero que esta receta te haya gustado. Y nos vemos para la próxima.